¿Cómo se siente haber ganado este premio? ¿Por qué crees que la gente votó para ganar en este premio? Porque indudablemente Guayaquil ya se conoce en el mundo, se conoce en la región y el trabajo de la empresa es realmente notorio. Los resultados que hemos obtenido posicionando a Guayaquil como el destino más visitado hoy por guayaquileños y extranjeros, indudablemente es una labor que ha sido de la empresa con todo el equipo maravilloso que me acompaña y a ellos les entrego este premio. ¿Cuál crees que son los beneficios de tener este evento hoy aquí en Guayaquil? Bueno, es algo fantástico, es la oportunidad de oro para poder posicionar a Guayaquil como un destino líder, no solamente en la región, sino también que se conozca en el mundo. De hecho, Guayaquil es una ciudad maravillosa, una ciudad que ofrece todo para el turista. Es un nuevo destino y los invitamos a que vengan a conocer esta hermosa ciudad. Muchas gracias, señora B. Gracias.